A las siete y media, yo fui a llevar a la escuela Palmarito allá. Entonces, él entró en la escuela. ¿Ella entró a la escuela? Él entró. Había puerteros en la puerta. Me fui a trabajar. A la una, se despachó de la escuela. Al despachar de la escuela, me llamó en el trabajo. Que dice, la hija mía enferma, ¿y por qué ella no viene a la escuela? Yo dije, yo llevo en la mañana dentro. ¿Pero tú la dejaste ya dentro? En la escuela dentro. ¿Y qué? ¿Ahora no aparece? Ahora no aparece. Él me llamó a la escuela esa. ¿Qué te dice la profesora de tu hija? Escuela Palmarito. ¿En la escuela Palmarito? Palmarito. Entonces, me dijo que no se parece a la niña. Yo fui a la escuela. ¿Ella tiene el año entero estudiando ahí? ¿Ella siempre estudiaba ahí? Sí, allá que está en el carro. ¿Y ahora te dicen que ella no aparece? No, no se parece en la escuela. Yo fui a la casa, no se parece. ¿Qué piensas tú de todo esto? Yo lo que yo pienso, yo vine aquí para ayudarme. Entonces, cuando se parece, si ella está con el hombre, que viene aquí para que ella dice cuál hombre que está con ella, para que ponga a ese hombre preso aquí. ¿Pero de cuántos años la niña? Porque estamos viendo que... Ella tiene como 13 años. ¿Y tú piensas que hay un hombre que la tiene ahí? Yo lo pienso, porque ella siempre tiene un hombre que está jodiendo a ella. ¿Hay un hombre que la jode, que la persigue a ella? Que siempre persigue a ella. Se llama Maicero. Maicero, ¿se llama el hombre? Maicero. El domingo 29, el domingo 29, oye, a las 11 de la noche, pase la noche entera, no parece eliana. ¿Ese ha pedido otra vez con ella? ¿Qué edad tiene ella? Ajá, Maicero. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 13 años. ¿Y el hombre es mayor de edad? El hombre es mayor de edad. Y yo vine aquí el día domingo 29 también.